¿Cómo se podrá olvidar? Noche mi testigo fiel Dime, tú que sabes bien Lo que canto yo ya no puede ser Nochecita que el ensueño fue mi vida Cuando su amor y su cariño me olvidó Con el alma hecha mi brazo yo te digo He sufrido la más grande decepción Porque sabes que adorarte es mi delirio Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte En las noches cuando escuches mi canción Porque sabes que adorarte es mi delirio Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte En las noches cuando escuches mi canción Yo te quiero y en silencio he de adorarte Yo te quiero y en silencio he de adorarte Yo te quiero y en silencio he de adorarte